Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sueldad Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Pokémon Rojo, Fuego Random Lock, sí señor, y dónde nos quedamos en el último capítulo, no lo recuerdo, oh, mierda, sí que lo recuerdo, ay, qué cagada, bueno, estamos jodidísimos, nos mataron a Venomod y Abrelom, por el hijo de puta ese de Iggypuff, la puta que lo parió, bueno, me habéis dicho que puedo continuar, que hay un otro, bueno, otro peacho de zona aquí en el marco, pero no lo voy a hacer, porque no sé, no sé, tengo que encontrar Pokémon, me habéis dicho que si utilizo la caña en ciudades y cosas de esas, no está bien, o sea que puedo utilizarla, yo creo que también podría utilizarla, ya que es una zona del mapa, así que eso, la utilizaré si eso, vale, y este es el capitán, esto es muy bonito, porque si miras aquí dice, buah, no debería haber mirado, pues te jodes, vale, que quería deciros otra vez, vale, la serie va bastante bien, esta serie me está gustando mucho, de acuerdo, pero como es tan difícil, me gustaría que, eso, me apoyarais con un like, ya que a vosotros no os cuesta nada, solo hacer click en un sitio, y ya me demostráis el apoyo que me estáis dando con la serie, así que si no es mucho pedir, por favor, me gustaría, eso, que apoyarais esta serie en un like, y comentéis todo lo que os ha gustado de ella, muchas gracias, vale, capitán, buah, me siento fatal, me he mareado, suor le dio al capitán, eh, un masaje, no me jodas, te cura la tripa al masaje, scratch, scratch, que cojones estas, tienes 11 años, nada sexual, oh, gracias, ya me siento mucho mejor, en serio, quieres ver mi técnica de cortar, te la mostraría si no estuviera tan mareado, ya se toma esto, oh, dios mío, enséñasela, no, a tu, oh, y en breve estará cortando, oh, no, no sé cómo reaccionar a eso, suerte obtuvo, M-O-0-1, vale, ahí estamos, corte, muchas gracias, vale, y vamos allá, vamos a aprender corte a alguien, más que nada, no, voy a dejarme corte, vale, y vamos a ver si encontramos algún Pokémon que me mole, Cantidubi, Dubida, así que eso, vale, y una nueva planta aquí me parece, creo que era aquí, no, aquí ya he estado, sí, aquí ya he estado, ¿dónde está la nueva planta? Era aquí, era aquí, no, esta es la, sí, esta es la de los gourmets de mierda, me cago en los gourmets, si me matan a Gardevoid ya estoy jodido, tengo que intentar por el amor de dios que no me toquen a Gardevoid, de aquí hasta el final del juego, adiós barco, el barco de chanquete, no nos moverán, joder, que lentitud, adiós, me encanta poner a Gardevoid, venga ya, hala, ya está, esta zona ya no podemos visitarla nunca más, el barco zarpó, o sea que no puedes pasar nunca más, porque no vendrán más barcos, estamos en la deriva comercial, vale, ruta 11, aquí pillé a Brelom, así que LOLXDMLFO, vale, cueva de ingles, aquí podemos pillar a uno, voy a comprar pokeballs hasta partirme las piernas, vale, tengo 21.000, perfecto, ¿cuántas potas tengo? llevo cero, joder, ya decía yo, voy a comprarme 15 pociones, que me vendrán bien, y llevo 15, pues voy a comprarme 10 más, no creo que haga falta tantas, y repel, si voséis voy a comprarme, uh, lo siento, 6, jajaja, me ha dado el hipo, bueno, por decir el hipo, vale, allá vamos, ahora sí, ruta 11, cueva diglet, y vamos a atrapar a algún mojón, vaya sorpresa, los diglets cavaron este largo túnel, va a ciudad verde, que listo que son los diglets, seguro que nadie los ha contratado ilegalmente, mmm, vale, suerte, 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 bueno, no, no me jodas, hermano, Dios, ¿por qué un tipo psíquico? Tengo jodida a Gardevoid, ah, ah, bueno, me voy a escapar, es que no quiero este monstruo, vale, bueno, mmm, debería haberlo cogido, si es que soy subnormal, tengo que cogerlos todos, no, porque no puedo llevar más de 6, así que, uff, no puedo llevar más de un tipo, esa también es una, una de las reglas, así que chatu no puedo llevarlo, es una putada, ciertamente, todos tienen que ser de, de distinto, de distinto, eso, tipo, porque lo vi, lo juro, lo vi, en ese de los, de los trucos, así que eso, vale, vamos a, bueno, a curarnos, vamos a tirar, a, bueno, vamos a tirar a nuestros amigos, a dejar, y vamos a ver, ya está, soltar a Brelon, vale, adiós, amigo, la muerte será tu tumba, soltar, y adiós, Venomo, mira cómo se hace, pequeñito, soy pixels, puta mierda, hermano, vale, pues nada, nos vamos, ahora sí, bueno, esos chicos daban busca-pelea, así que, bien, vale, aquí no cogimos aún nada, vale, y vamos a luchar, suerte, aquí no cogimos nada, si mal no recuerdo, no, 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 seguro que no, vale, pues allá vamos, vale, puede ser un bicho importante, uh, este me gusta, este me gusta mucho, circle, creo que es tipo bicho de roca, uh, uh, vamos a un ataque, es mejor, mejor no vamos a atacar con este, aunque no tengo ningún, ¿qué? ¡la puta madre! vale, 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 uh, tiene ataques tipo guay, lo mataré con un megapuño, es que este es bastante poco eficaz, puedo intentarlo, puedo intentar hacer un megapuño, es que si saco escarmol y me revienta, no, ¿por qué? ¡ay, no quiero, no me acuerdo! tío, ¿por qué no me acuerdo? es tipo, los tipos voladores son tipo tierra o tipo roca, ese ataque de lanzarrocas es tipo roca o tipo tierra, ¡ay, Dios! ¡ay, Dios! no, da igual, da igual, me la debo jugar, no, mira, tengo bastantes pokeballs, puedo jugármela, me encantaría tener a circle, ala, vamos allá, vale, uno, uno, tampoco es, megacuerno, mira que ataques tan chulos, ¡ay, Dios! que es tipo, que este ataque es tipo bicho, megacuerno, ¡surre puta madre! me va a matar, me va a matar, me va a matar, si me hace un crítico me revienta, ¿eh? vale, pokeball, vamos allá, ¿qué dices? ¿qué dices, hermano? ¿qué dices, hermano? ¿qué dices, hermano? megacuerno otra vez, ¡oh, oh, oh! vale, a curarnos, lanzarrocas, vale, 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 voy a intentar un megapuño, ¡es que si no, no puedo! vale, ¡uh! vale, no tendría que haber estado tan preocupado, vale, perfecto, le podemos lanzar dos, ¡no hagas crítico! ¡no! vale, jejeje, ¿conversión? ¿a tipo normal? ¡estamos locos! y ahora se cura el hijo de puta y no puedo hacerle otra... ¡oh! este tío es un hijo de puta, como la copa de un pinazo, es hijo de puta, vale, da igual, está un poco dañado, ¡uno, dos, tres! ¡ay, por fin! ¡Dios, en serio! no sabéis lo que me cuesta esta mierda ¡ay, Sharkel! ¡I love you! vale, vale, me encanta este Pokémon, me encanta, me mola mucho y tiene ataques torres chulones naturaleza firme, bicho roca, como digo ¡ah, mira cuánta defensa, mucha defensa! ¡nada mal de ataque! es muy... anula golpes fulminantes con robustez ¡no está mal! vale, megacuerno, mira eso, sí, 120 de ataque madre mía, madre mía, madre mía avalancha 75 y lanzarroca 50 vale conversión, ¿qué hago tu tipo por el tipo de un ataque que tengas? hostias, pues en serio, puede ser acojonantemente hecho mira, el skin de Sharkel es ¡kill me, please! ¡ah, no puedo respirar! uy, 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 cuidado que contra esa no lo hemos luchado ¡vale! ahora ya estoy mucho mejor estoy mucho más contento con la serie y ahora vamos a pillar aquí con uno con caña ¡ay! tenemos un Sharkel, como bola vale, vale, vale caña vieja vale, pues vamos allá bueno no pasa nada si fallo la primera no, quiero decir me cago en... no pasa nada si fallo, ¿no? quiero decir, no he visto nada tampoco así que vamos a hacerlo hasta que piquen que no pican vale, vamos a ver quién es ¡suerte! ¡what! vale, 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 vale... vale, vale... vamos a hacerle giros rápidos que no lo quitaremos de una puta mierda vale ¡Pedrada! ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a hacerle garra metal Que no creo que lo mate, es que no lo voy a matar Vale, perfecto ¡Me he subido el ataque! ¡Eres tonto el culo! Es que armonía, no me puedo hacer dos Vale, tiene poder pasado ¡Hostia puta, que se está subiendo todo! Bueno, vamos a hacerle giros rápidos Aunque no le quito nada ¡Ah, no! Vale, vale, que se ha subido la defensa Con esa gilipollez ¡Tiene puño cometa! ¡Surre hostia! ¡Madre, garra metal! ¡No, crítico, no, crítico, no, crítico! ¡Uh! ¡Vale, vale, 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 vale Podemos, podemos, podemos ¿Afilar? ¿Qué cosa es esta mierda? ¿Qué coño? ¿Cómo mola? ¿Ataque subió? ¿Eso es afilar? ¿Ataque subió, tío? Parecía mucho más epic ¡Joder! ¡Ah, tu enemigo está débil! ¡Vamos a por el guard de boir! Poder pasado, nada Vale Mmm... Tengo que pillarlo, este bicho hay que pillarlo seguro, vamos ¡Madre mía, no me jodas! ¡Madre mía! Está uno de vida Y al nivel 5 ¡Ay! Casi, vale Golpe crítico ¡Madre mía, pedradas! Vale, no pasa nada, nos curamos y nos hace mucho ¡Ay, Dios! No... Espero que me sobren las pokeballs ¡Vamos! ¡Tenemos un Lairon! ¡Mierda! Creo que Lairon es tipo acero También es tipo roca, tío Me cago en la puta Mejora el ataque de quien lo usa Puño Meteoro es lo mejor que tiene, ¿eh? Solo subirá el ataque Es un gran ataque, la verdad Vale, Lairon es nivel 5 Vale De acuerdo, eso mola Esta... Vale, Lairon Que también es tipo roca ¿Vale? Y es tipo acero Vale Pero todos son diferentes Es que los de doble Estos son muy difíciles de conseguir Así que... Voy a quedarme con Lairon Aunque Skarmor y Lairon sean del mismo tipo Acero Unos volador principalmente O no, secundariamente No lo sé Y este es tipo acero Principalmente Así que nada Y este es tipo bicho Así que eso sí que se queda Ese sí que se queda Porque perdimos a nuestro amigo Nuestro preciado amigo Ese Joder, Venomoth Así que eso Uh, me está gustando mucho el capítulo de hoy Oh yeah, bitches, boom Vale Me quedo una zona No sé No recuerdo cuál es Creo que es la de arriba del todo Pero me la voy a guardar Yo creo que está bien Al Lairon no podemos luchar contra él Porque está a nivel 5 solamente Es una putada Pero Shurkle Está bastante epic Para ya dejarlo aquí Pero bueno Estaría bien entrenar ahora un poco Lo que voy a hacer es sí Voy a entrenar un pelín Y bueno Ya sabéis que cuando entreno Dejo en el link de la descripción del vídeo Cuando acabo de entrenar Y así podéis Si queréis pasar el entreno Que voy a hacer en cámara rápida Podéis pasarlo Dándole click al Ese Al minuto exacto Y eso Será bastante fácil Un Ipom Otra vez un Ipom Really Bueno Vamos a ver Shurkle Si se puede hacer con él Bueno, deseo A Megacuerno Madre mía Del amor hermoso Ay, ha fallado ¡Megacuerno! Y tiene 10 Pps Megacuerno No está nada Pero nada mal En serio Me gusta Me gusta mucho A Shurkle Hostia Menos mal que no me ha salido Un Tentaculantes Porque Madre mía Vale Uff Me ha hecho pistola agua Es muy eficaz Pistola agua Si soy tipo bicho Antes, ¿no? Los estados Por ejemplo Tipo bicho No le afecta mucho el agua Si ese estado Es principal El del Pokémon No debería ser poco eficaz Aunque yo sea tipo roca Quiero decir No se contradicen Es como si uno es tipo Agua y fuego Quiero decir ¿No? Pues parece que no Nadie me contesta Uff Estaría Había estado de puta madre Tener un Vibraba ¡Hostias! Había una Un comentario Que decía Que si Ha sido muy mala suerte Lo siento Que si Uno de estos tres Pokémon Aparecía Que le ponía a ese hombre Era solamente eso Lo que quería Fue una mala idea Por desgracia Esto ocurrió Así que Mala idea Lo siento Lo siento porque no ocurrió Así que eso Mala suerte Ya sabe quién es El que lo cogió Así que eso ¿Y Sharkle tiene evolución? Creo que no Creo que es uno de los Pokémon Que merecen una evolución La verdad Sharkle creo que es uno de los Pokémon Que merecen evolución Me encanta Sharkle Además No sé ¡Hostias! Vale, madre, vale, vale Podemos matarlo Mega Cuerno Yo creo que lo matamos ¡Ay, no! Creo que es tipo ¡Es tipo dragón! ¡Ay, Dios! Madre, el ochorro No me ha quitado una mierda Vale, es muy eficaz Perfecto Yo quiero que Avalanche quitaba más Sí ¡Ay, Dios! Es dura Altaria Vale, no pasa nada Hoy no está nada mal En serio Sharkle está subiendo de nivel Que da gusto Vale, 17 ¡Ay, como me gusta Mi Sharklito! Jeje Me acuerdo Vale, me encanta Vale, vale, vale Vamos ahí Vamos ahí Matando poco a poco ¡Ay! Mierda No sabía que había luchado Creía que había luchado Con todos estos Bueno, tengo un Whittle Puta mierda Viento plata ¡Ay! ¿En serio? Vale, gracias 211 Spinda ¿Ese es el grande O el pequeño? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Creía que era otro! Creía que era el pequeño Este... ¿En serio? ¿Estás... ¿En serio? Ense... Ense... En... 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 Jeje Vale Lanza rocas Lanza rocas Este no tiene nada Que pueda hacerme nada Vale Y otro nivel Nivel 18 Yo creo que ya estamos bien De nivel con este Mirad esa... ¡Wow! Me encanta ¡Me gusta mucho! Vale ¡Adiós! Mis pokémons han perdido No, tú has perdido Tus pokémons están ahora De camino A ciudad A... No sé Vale Es que estoy muy, muy, muy Esto es muy interesante Lo que me ha tocado A... Sharkel Sharkel me encanta No está nada, nada mal Vale Y Lairon estaría bien Eso, subirle de nivel Para que se convierta En Agron No sé No Agron Lairon a Agron Creo Sí Es uno de los pokémons Que más me gusta De tercera generación Ciertamente Vale, vamos a luchar Contra esta Yo, pues Vale Jugaré Aquí no se juega Se vive O se muere Hostia ¿Os imagináis, tío? ¡Kabuto! Mola Kabuto Es tipo roca ¿No? Vamos a hacerle uno de estos Sí Es tipo No Sí, es tipo roca Vale Lo hubiera espectado normal Maril Vale, vamos a ello Vamos a ello Me da cuerno Y lo tiramos Con un golpe crítico Oh, yeah Otra vez Otro nivel Sharkle Por favor Contrólate Vale Bellsprout Vale, voy a cambiar A Skarmony Podré con Bellsprout Es que no tengo Ningún ataque tipo No tengo ningún ataque tipo Aire Bueno, tipo aéreo Hoja mágica No quería hacer esto Mala suerte Vale, ya está Vale, ahora Vámonos Ay, Dios Lleva cuidado Vamos a llevar cuidado Con eso del veneno Oh, yeah Y eso Vamos a subir arriba Ahora sí Vamos a por la bici No creo que en este episodio Nos pasemos Ay, fuck Jamás te había visto por aquí Eres fuerte Hombre, no sabía decírtelo Eso es muy Muy Personal Porque tú puedes tener un Eso Un Kangaskhan Y joderme la puta vida Podemos, ¿no? Yo creo que sí que podemos Vale ¿Sol matinal? ¿Están al máximo? No me jodas Que esa mierda cura Vale, puede curar Eso es una putadilla Dios mío He matado un Kangaskhan Que debe de tener 100 de vida Nivel 20 De un solo toque Con un pequeño tipo bicho La puta madre Sharkle O Shackle ¿Shackle? ¿Shackle? ¿Do you like the Shackle? Vale Vale Ah, vamos de eso A pasarlo A pasar rápido Uy, ya Eso es Y ahora sí que nos vamos Y aquí podemos pillar otro Vamos a pillar otro Ah, solo por los lores A ver si nos toca un tipo Un tipo fuego Un tipo dragón sería la polla Un tipo fuego por lo menos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ah, Dios mío Vale Ah Toma por culo No quiero un Sentret No tiene ni evolución ¿Para qué coño quiero un Sentret? Ay, Dios Un tipo normal No quiero un tipo normal Please Vale, da igual Ya está Caso hecho A ver qué podía tocarme ¡Puta madre! Así estamos, juego Puta madre, ¿no? Joder, Dios Eh, ¿por qué cojones? Ay, Dios ¿Por qué cojones no puedo huir? ¿Por qué cojones no he podido huir? Tío, si estoy a 3 o 4 niveles más que él Bueno, me piro Vamos a por la bici Rápidamente Que es eso Muy fast And furioso Vale Fast y furioso Y eso Pero si tienes un mono para la bici Muy bien, toda tuya Eso es muy bueno porque la bici te cuesta un millón de pavos Y tú no puedes tener un millón de pavos en la billetera Solo 999.999 Los 6.9, ¿de acuerdo? Así que va a ser imposible que aunque farmes un montón de pasta Consigas eso Tu querido objeto Debería haber pillado a Sentret Soy subnormal Para ponerme el... Oh No tengo que hacer Tengo que pensarme más las gilipolleces ¿Vale? Pueden... Estoy por ponerse la Lyron, tío Puedes que armonen No sé si aquí hay este... El tipo este que te olvida los movimientos No tengo mucha idea Pero bueno Deseo oculto ¿Este ataque qué es? Ah, ataque a dos turnos Deseo oculto quería que era para curarse No sabía que era un ataque de este tan powerful Vale Giro rápido, tío Vaya mierda, voy a quitarlo Giro rápido Y... Eso, corte Psicoataque me dijisteis Tipo dragón enfado Su puta madre, tío Psicoataque me dijisteis Hostia, voy a ponerme enfado a Gardevoid En serio Tanta fuerza Shaker Les enoponemos a Shaker Serían los loles Yo me guardaría enfado Su misión está muy bien Eso sí Es tremendamente potente Pero baja el ataque especial Un ataque de estos poderosos Como psicoataque Podría salirnos muy bien Vamos a prendérselo a Gardevoid Es que no sé a qué quitárselo Porque todo me parece muy bueno Me voy a guardar psicoataque ¿De acuerdo? Por si acaso No, dejar de aprender Eso es Me voy a guardar psicoataque ¿Vale? Y ya vosotros Ya me diréis Si Es que tengo ataques Que ya me gustan mucho Y es muy difícil cambiarlos Porque ataque normal Ya tengo super puño Que me parece un gran ataque Y eso No creo que lo cambie De ahora en adelante Bueno, sí Escapaste sin problemas Ahora sí Vamos a dejarlo delante del Bueno, no Vamos a hacer una cosa Vamos a matar unos cuantos Aquí dentro Porque me mola matar Vale Hola Este lugar no es para niños Por muy fuerte que seas Mua Ja Ja Really? Oh In the Navy Lilo Lilo Lila Vale Hola Puchi Hostia Puchi llena tía Cuanto tiempo ¿no? Hostia no me he curado Vale Pues voy a pasar Si voy a poner la Gardevoid Ah no Si Gardevoid Ah si Si que tiene Si que tiene Megapuño Ay dios Métalo 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 Uy Vale Oh dios No tengo ningún ataque Que le joda Metan ¿no? Voy a echarme una pantalla luz Truco Vale Voy a echarme un amortiguador Por si acaso Si con rayo nada Uno de vida me ha quitado Voy a matar la Megapuños Para ser más Dios Es que es muy fuerte Gardevoid En serio Esto debería De no quitarle nada Metan Es tipo cero Derrotaste a marinero Di más Di menos Por favor Me dejaste a cuadros En la marina Jeje Vale Vamos a cunarnos Porque si no Podemos utilizar a Shackle Shackle Y Llevamos 22 minutazos Lo vamos a ir dejando Por aquí ahora si Dale like Recordad darle like Para el apoyo Y todo eso Favoritos Suscribiros Y ahora si Nos vemos en siguientes vídeos Con Sword And Fucking Mark Ya sabéis Todos los Domingos A las 3 A Prox Y eso Hasta el próximo domingo Aquí con Pokemon Rojo Fuego Random Lock En el siguiente capítulo Conseguiremos la tercera medalla Y no sé si algo más Adiós